Con este triplete, Claudio Pizarro sigue batiendo récords en el fútbol alemán. Por ejemplo, según datos de Mr. Chip, Pizarro se ha convertido en el jugador con más edad en marcar un triplete en la Bundesliga. Conozcamos más números del bombardero. Bien lo decías entonces, quinto hat-trick que marca en la Bundesliga. El último fue en noviembre del 2011, cuando el Bremen le ganó por 3 a 1 al Colonia. Bueno, solamente Ela, de los futbolistas de 37 años o más, ha podido marcar un hat-trick en la historia de la Bundesliga. Y ahora hay que escuchar este promedio de goles. Pizarro lleva 11 tantos en los últimos 10 partidos, o sea, más de un tanto por encuentro. Una tremenda racha, además. Si contamos las cuatro ligas más importantes del mundo, Alemania, Italia, España e Inglaterra, solamente cuatro futbolistas de 37 o más años han podido marcar un hat-trick. Se codea con Di Stéfano, por ejemplo. Con Silvio Piola, que fue el máximo artillero en la historia del Calcho. Y además está en la cabeza de los goleadores de la Bundesliga, ¿no? Es el segundo, por el momento. El primero fue Marco Bode. Pizarro tiene 99 tantos anotados en la Bundesliga. Con el Bremen, ¿no es cierto? 186 tiene en la historia. Ahora, he escuchado algunos comentarios alguna vez que Pizarro es churro. ¿Es churro o no es churro? Es churro, es churro. ¿Es churro? Sí, últimamente estamos haciendo una evaluación. Pero es siempre bueno preguntar y conocer la opinión femenina también, ¿no es cierto? Definitivamente. No. Tiene su plus. No, bien, Pizarro. Es un delantero completo. Define con izquierda, con derecha, de cabeza. Bien por Pizarro, bien por Perú. Ojalá que lo repita con la selección, ¿no? Oh, bueno. Aquí. Tiene la 71. Pizarro.